Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi, aunque mal pague en ellas Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo también tuve un amor que jugó con mi cariño Toda el alma me partió, una herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor ha de llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Y cantemos por mí No te grifas Y que am requirement Que раст Coalition Y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás, un doloroso verso que es, mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón, que solo fui un tropezón, en tu destino. Recuérdame bonito, y por favor no llores. Amor te lo repito, no por favor no llores. Porque me voy, me voy, me voy. Amor te lo repito, no llores. Esa que no hallaste conmigo. Voy a alejarme y sabrás, que si no fui un buen amor, soy buen amigo. Amor te lo repito, no por favor no llores. Amor te lo repito, no por favor no llores. Porque me voy, me voy, me voy, me voy. Amor me voy, me voy, me voy. Amor te lo repito, no llores. Amor te lo repito, no llores. ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Si el que se va, o el que se queda. El que se queda, se queda llorando. Y el que se va, se va suspirando. Sal niña a tu ventana, no seas ingrata. Sal a escuchar mi serenata, la serenata de un ser que te adora. No ves que este hombre por tu alma llora. Dice que no se sienten las despedidas. Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira. Mentira ingrata de un ser que te adora. Cuando se quiere, hasta se llora. Entre cortinas blancas y azules rejas. Estaban dos amantes dándose quejas. Y se decían que se querían. Que ni con la muerte se olvidarían. Sal niña a tu ventana, no seas ingrata. Sal a escuchar mi serenata, la serenata de un ser que te adora. No ves que este hombre por tu alma llora. Dice que no se sienten las despedidas. Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira. Mentira ingrata de un ser que te adora. Cuando se quiere, hasta se llora. Música Ahora si te perdí para siempre. Se acabó nuestra historia de amor. Música Creyendo que yo estaba rico. Yo adorándote como a mi Dios. Tú soñando con ser una reina. Y yo soñando con ser probador. Música Sé que has dicho que yo te engañé. No soy falso y tú lo sabes bien. Música Si soy pobre no más de dinero. ¿Por qué no negarás que te amé? Que te di lo mejor de mi vida. Que te di lo mejor de mi vida. Pero en oro ahí si te fallé. Música Lo que siento y de veras lo digo. Es perder el amor que adoré. Es difícil de agiar en la vida. A un amor y yo si lo logré. Pero pudo más el dinero. Que el cariño que puse a tus pies. Música Sé que has dicho que yo te engañé. Música No soy falso y tú lo sabes bien. Música Si soy pobre no más de dinero. Música ¿Por qué no negarás que te amé? Que te di lo mejor de mi vida. Pero en oro ahí si te fallé. Música Música Lo que siento y de veras lo digo. Es perder el amor que adoré. Es difícil agiar en la vida. A un amor y yo si lo logré. Pero pudo más el dinero. Que el cariño que puse a tus pies. Música Si tú te vas, ¿quién dará luz a mi vida? ¿Quién hará mis noches tibias como lo hacías tú? Música Si tú te vas, ¿quién curará las heridas? ¿Quién le dará alegría a mi pobre corazón? Música Si tú te vas, al oír la despedida. Se acabará la alegría dentro de mi corazón. Música Si tú te vas, se acabará mi realidad. Con la distancia morirán mis sentimientos. Música Si tú te vas, si tú te vas, dolor, tristeza y soledad. Dentro de mi alma encontrarás. Si tú te vas. Música Si tú te vas, ¿quién dará luz a mi vida? ¿Quién hará mis noches tibias como lo hacías tú? Música Si tú te vas, ¿quién curará las heridas? ¿Quién le dará alegría a mi pobre corazón? Música Si tú te vas, al oír la despedida. Se acabará la alegría dentro de mi corazón. Música Si tú te vas, se acabará mi realidad. Con la distancia morirán mis sentimientos. Música Si tú te vas, si tú te vas, dolor, tristeza y soledad. Dentro de mi alma encontrarás. Si tú te vas, si tú te vas. Música Déjenme llorar y desahogar mi pena. Música Porque la soledad aumenta mi condena. Música Déjenme llorar, llorar mucho por ella. Música Porque la quise mucho, porque la quise mucho. Música Y no valió la pena. Música No sé qué ha sucedido, ni por qué me ha abandonado. Solo sé que me ha dejado, el corazón destruido. Música Por eso yo les pido, que me dejen llorando. Porque solo con mi llanto, mi alma sentirá alivio. Música Dejenme llorar y desahogar mi pena. Música Porque la soledad aumenta mi condena. Música Porque la quise mucho, porque la quise mucho. Música Y no valió la pena. Música No sé qué ha sucedido, ni por qué me ha abandonado. Solo sé que me ha dejado, el corazón destruido. Música Por eso yo les pido, que me dejen llorando. Porque solo con mi llanto, mi alma sentirá alivio. Música 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 Y no me acaricia lo puedo hacer entender. Música Las mujeres pa' mi, son como el agua que sirve pa' subsistir. Música Un buen tequila es, pa' festejar o pa' las penas disipar. Música Para que un cariño a ti te quiera por igual. Música Encomiéndalo al santo de tu devoción. Música Siendo serenatas no se asoma su balcón. Música Pues en la tercera mejor busca otra canción. Música Y si para entonces ni la suegra se asomó. Música Y es que se ayunta otro huella la jaló. Música Cosas de la vida chavalín. Cosas de la vida. Música 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 No entrego el corazón, porque sé que al rato me lo van a hacer sufrir. Música Si me van a matar, porque me acuito si para morir nací. Música La vida me enseñó, que en este mundo todo tiene solución. Música Hay que saber vivir, pa' que después no te vayas a arrepentir. Música Para que un cariño a ti te quiera por igual. Música Encomiéndalo al santo de tu devoción. Siendo serenatas no se asoma su balcón. Música Pues en la tercera mejor busca otra canción. Música Y si para entonces ni la suegra se asomó. Es que se ayunta otro huella la jaló. Música 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 Si supieras el daño que me causas, si te enojas conmigo. Música Si supieras cuanto necesito, tu cariño y comprensión. Música No encontrarías ni siquiera un motivo, para que discutamos los dos. Música Música Como un hijo necesita de su madre, yo necesito así de tu amor. Música Te necesito amor, te necesito, ya no hagas sufrir mi corazón. Música No debes enojarte más conmigo, es lo mejor para los dos. Música Música Te necesito amor, te necesito, como un cantante necesita su canción. Música Como un hijo necesita de su madre, yo necesito así de tu amor. Música Música Te necesito amor, te necesito, ya no hagas sufrir mi corazón. Música No debes enojarte más conmigo, es lo mejor para los dos. Música 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 Esta noche voy a confesarle, que no puedo vivir sin su amor. Música Le diré que yo quiero entregarle, mi vida, mi alma y mi corazón. Música Esta noche ya lo he decidido, a la luz de la luna será. Música De las noches la más primorosa, porque vamos a unir nuestro amor. Música 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 Esta noche será inolvidable, esta noche será la mejor, porque voy a entregarle mi cuerpo, porque voy a entregarle mi amor. Música 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 ¡Arriba! 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 Por dos palos que le daban, ninguno podía romperla. Por más esfuerzos que hacían, ninguno podía romperla. ¡Va de nuez, cabrón! ¡Claro! Me encontró en una fiesta, celebrando a un chiquitito. En el patio estaban preparando lo que todos querían romper. Una visque, señorita, nos estaba acomodando. Nos pasaba de uno por uno, pero no podían romperla. Y por más palos que le daban, ninguno podía romperla. Por más esfuerzos que hacían, ninguno podía romperla. Primero pasó a los más chicos, después pasó a los más grandes. Y al ver que no me pasaba, entonces le dije así. ¡Deme chanza, señorita! ¡Para ver si puedo romperla! ¡Deme chanza, señorita! ¡Para ver si puedo romperla! Y ella me dijo sonriendo, ¡Dale por donde tú puedas! Y todos emocionados, gritaban diciendo así. ¡Arriba! 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 Por dos palos que le daban, ninguno podía romperla. Por más esfuerzos que hacían, ninguno podía romperla. ¡Arriba! 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 Y me encontró en una fiesta, celebrando a un chiquitito. En un pato estaban preparando, lo que todos querían romper. Una gris que, señorita, nos estaba acomodando, nos pasaba de uno por uno, pero no podían romperla. Y por más palos que le daban, ninguno podía romperla. Por más esfuerzos que hacían, ninguno podía romperla. Primero pasó a los más chicos, después pasó a los más grandes, y al ver que no me pasaba, Entonces le dije así, déme chanza, señorita, para ver si puedo romperla. ¡Deme chanza, señorita, para ver si puedo romperla! Y ella me dijo sonriendo, dale por donde tú puedas. Y todos emocionados, gritaban diciendo así, ¡Arriba! 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 Por más esfuerzos que le dieron, ninguno pudo romperla. Por más esfuerzos que hicieron, ninguno pudo romperla. La piñata, la piñata, ninguno pudo romperla. Piñatita, piñatita, ninguno pudo romperla. Por más palos que le dieron, ninguno pudo romperla. Por más esfuerzos que hicieron, ninguno pudo romperla. La piñata, la piñata, ninguno pudo romperla. Piñatita, piñatita. Ninguno pudo romperla por más malo de ti. La historia de mi vida comenzó cuando te conocí. Desde entonces, todo es dicha, soy el hombre más feliz. No hay nada comparable a lo que estoy viviendo. Y aunque el tiempo pase y pase, yo de ti sigo enamorado. Soy tu esclavo, soy tu amigo, soy tu amante, soy tu protector. Soy tu dueño, a voz escrito, soy gentil, con lo capaz yo. Si contigo soy dichoso, ya no hay nada, nada que decir. Hoy, seguiré siendo tu esclavo, viviré para hacerte feliz. Soy tu esclavo, soy tu amigo, soy tu amante, soy tu protector. Soy tu dueño, a voz escrito, soy gentil, con lo capaz yo. Si contigo soy dichoso, ya no hay nada, nada que decir. Seguiré siendo tu esclavo, viviré para hacerte feliz. Mi muchachita bonita, hoy cumples tus quince años. Tu niñez atrás se queda, hoy comienzas nuevos sueños. Tus juguetes y muñecas, por pinturas has cambiado. Y tus lindas travesuras, forman parte del pasado. Quinceañera, quinceañera, orgulloso, bailo Estebans contigo. Entre aplausos llenos de alegría, de parientes, familiares y amigos. Quinceañera, 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 sedichosa y feliz en este día. Baila, canta, grita emocionada, que nada perturbe tu alegría. Mi muchachita bonita, hoy cumples tus quince años. Tu niñez atrás se queda, hoy comienzas nuevos sueños. Tus juguetes y muñecas, por pinturas has cambiado. Y tus lindas travesuras, forman parte del pasado. Quinceañera, quinceañera, orgulloso, bailo Estebans contigo. Quinceañera, 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 sedichosa y feliz en este día. Baila, canta, grita emocionada, que nada perturbe tu alegría. Es tu día, mi muchachita bonita.